En mi época, cuando yo entré como diputado nacional en el año 93, yo hablé en el segundo año, en el segundo año y por orden del presidente del bloque, y había disciplina, está acá el hijo de Carlos Soria, con el que compartimos la banca, ahí no hablaban todos, hablaban los que conocían el tema específicamente, acá habla todo el mundo, todo bárbaro, qué sé yo, todo el mundo toma mate, está todo bien, pero la verdad la imagen que tenemos es bochornosa a veces.